Y llegó el momento de iniciar con este el primer noticiero de la comunidad. Es un noticiero que se preocupa por todo lo que ocurre ahí en su barrio y que es el nexo, ese lazo entre usted y la autoridad para que pueda encontrar su solución a lo que pasa ahí en su barrio. Nosotros siempre estamos atentos a todo lo que pasa con todos nuestros equipos desplegados por toda la ciudad. Se acaba ya la semana, estamos en jueves, una semana corta después de ese largo feriado, así que hay que disfrutarlo con toda la energía. Pero, por supuesto, acompañado de nuestro noticiero. No se olvide que tenemos todas nuestras redes abiertas y en especial el WhatsApp para que usted se comunique con nosotros y nos envíe sus denuncias a través de 098-518-4393, ya sabe. Así que envíenos todas las fotografías de lo que está pasando ahí en su barrio y un equipo de nuestro noticiero lo va a visitar. Y con esta energía, que tiene que ponerle buena energía para que termine bien la semana, la primera semana de enero, vamos a iniciar con todas las noticias de la comunidad. Les contamos que un accidente en la intersección de las calles 6 de diciembre y Tomás de Berlanga dejó pérdidas cuantiosas. El conductor se dio a la fuga. Ponga atención, amigo televidente, a esta imagen. Parecería ser que es una madrugada normal en las 6 de diciembre y Tomás de Berlanga. Sin embargo, exactamente a las 12 y 3 minutos de este 29 de diciembre, este auto a toda velocidad se impactó contra un local. El o la conductora no se inmuta, piensa que no ha pasado nada, retrocede y se va. Aquí antes había un muro de la vereda. Ese muro lo quitaron y lo dejaron como una rampa. Y esa rampa sirvió para que el carro coja, salte, tope la vereda y haga otro salto y se incruste dentro del local. Se durmió, estaba con alguna sustancia, alguna bebida alcohólica, no se sabe. Porque si es que a uno ya le llega a topar esa vereda, uno salta y reacciona y logra frenar. Acá no. Las consecuencias del choque fueron grandes. El local que ha funcionado como minimarket por alrededor de 15 años en este sector quedó destruido. Las pérdidas ascienden a más de 3 mil dólares. Unos 2 mil, 500, 3 mil. Sí, se está gastando poco a poco, ¿no? Porque no podía nunca quedar así, ¿no? Por más evidencia que haya, nunca puede quedar así para seguir atendiendo, trabajando. Lo que más indigna a las familias es que según su testimonio, los dentes encargados de atender la emergencia no llegaron a tiempo. Y cuando lo hicieron, se quedaron impávidos. Se llamó cinco veces a la policía, al 911, de lo cual pues nunca llegaron. Apenas unos agentes de tránsito vinieron, pero en la madrugada. Y la verdad no hicieron mucho, no hicieron mayor cosa. Pues habían manifestado que no es asunto de ellos y se regresaron. Además dicen, la eliminación de una de las barreras que había en los parterros de la 6 de diciembre por parte del EMO, les da perjudicado de sobremanera. Hubiera habido también unos heridos o muertos que teníamos que esperar a que se muera la gente para poderles dar asistencia, pero fue terrible. Solicitan mayores controles, más agilidad para la atención de las emergencias y que se coloque de nuevo la barrera en el parterro de la 6 de diciembre. En Quito informó Andrea Urbe. Y un incendio se registró la mañana de este miércoles en el sector de San Isidro, ubicado al norte de Quito. Se confirmó que la rápida acción de los bomberos logró detener el fuego. La central de bomberos de Quito alertó este miércoles de un incendio en el sector de San Isidro del Inca. Faltando 40 minutos para las 12 del mediodía, las unidades especializadas en controlar este tipo de flagelos acudieron hasta el lugar. En el lugar se realiza un combate directo, realizando prioridad a las viviendas de la parte superior y la parte baja en el parquedero del Pico y Placa. Fue precisamente la acción oportuna de los uniformados de la Casaca Roja quienes efectivamente lograron controlar este incendio forestal. En el lugar acuden 15 vehículos, 3 motocicletas y el helicóptero que nos ayuda con descargas de Bambi Baja. Además, 38 efectivos fueron los que pudieron extinguir las llamas que afectaron a cerca de una hectárea y media de terreno. En el lugar el incendio totalmente controlado, realizando tareas de liquidación. Si aún no se conoce que pudo ocasionar el incendio, se recomienda a la ciudadanía que no arrojen escombros ni material que producto del impacto directo del sol pudiera encender y corroborar a la creación de fuego. Informó Javier Rosero. Y durante estos días la región interandina soportará índices de radiación ultravioleta extremadamente altos. La mayor intensidad se registrará en horas del mediodía. Las autoridades del INAMI recomiendan tomar precauciones. Índices de radiación ultravioleta extremadamente altos, fuertes vientos y cambio de temporalidad son algunos de los factores que se han presentado en la última semana de diciembre e inicios de 2019. Según Vladimir Arriaga, analista del Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI, estos cambios están relacionados con un sistema de alta presión que afecta a toda la región interandina. Tenemos un sistema de alta presión posicionado en el Caribe, este sistema de alta presión provoca condiciones muy estables y esta situación ha repercutido en la Sierra Ecuatoriana y en la Amazonía, donde tenemos escasez de precipitaciones, altas temperaturas y también los índices de radiación ultravioleta en estos últimos días se presentaron con categorías extremadamente altas, principalmente en la Sierra Ecuatoriana. Durante estos días la capital soportará índices de radiación ultravioleta extremadamente altos, el rango estará entre 13 y 14 puntos, la mayor intensidad se alcanzará en horas del mediodía, por lo que se recomienda utilizar cremas de protección solar, sombrero y gafas con protección UV, usar ropa de manga larga evitando colores oscuros y mantener una adecuada hidratación. En el caso de realizar actividades al aire libre en parques y planteles educativos, se recomienda exponerse al sol no más de 10 minutos. Sí, todos los días nosotros emitimos el pronóstico con la previsión del próximo día al Ministerio de Educación para que ellos en base a esta información ya tomen las medidas necesarias, como en este caso la suspensión de actividades físicas. Se ha anunciado que para los próximos días la situación será muy similar, es por eso que a la ciudadanía se recomienda que no permanezca por periodos prolongados bajo la incidencia del sol. En el año 2018, el índice más alto de radiación UV llegó a 19 puntos, pronóstico poco inusual debido a la falta de precipitaciones. En un mes normal de diciembre, aproximadamente recibimos 100 litros de agua por cada metro cuadrado. Y en este diciembre de 2018 apenas recibimos entre 8 y 9 milímetros, que apenas equivale al 8 o 9 por ciento. Además, el INAMI recomienda tomar precauciones por los fuertes vientos con velocidades entre 13 y 50 kilómetros por hora, incluso ráfagas que podrían superar esta velocidad, informó Priscila Cadena. Ahí está entonces el consejo, las advertencias de parte de las autoridades. Es necesario que si usted va a salir de su vivienda, por favor lo haga cuidándose con qué, con el protector solar o salga con un paraguas o también una gorra, un sombrero para evitar que los rayos le peguen directamente y así evitar las enfermedades de la piel, sobre todo el cáncer, que esto se produce por estar expuesto mucho tiempo al sol. Y si va a caminar, va a estar en la calle, no se exponga más de 10 minutos, así lo están recomendando las autoridades para evitar estas enfermedades, incluso la insolación que es bastante compleja y puede complicarse mucho más. Esa es la recomendación que se hace, ya sabe, tiene que salir bien protegido, con protector solar, con una sombrilla, por supuesto, o un sombrero y así no se expone al sol. Ahora les comentamos que hasta el 15 de enero el costo del impuesto predial tendrá un descuento del 10 por ciento, el cual irá disminuyendo cada quincena hasta el mes de junio. El pago se lo podrá realizar en las instituciones bancarias y en todas las administraciones zonales de la capital. Existen más de 2.000 ventanillas en las entidades bancarias de la URBE habilitadas para el cobro del impuesto predial. Además, durante el mes de enero, en las administraciones zonales también se podrá realizar el trámite. Como es usual, existen descuentos para quienes paguen los valores durante las primeras quincenas del año. El descuento hasta el 15 de enero será del 10 por ciento. Se espera que la recaudación se encuentre a los mismos niveles de aproximadamente 70 millones de dólares. Muchos ciudadanos mencionaron que prefieren cumplir con esta obligación los primeros días del año. Cuando no hay mucha congestión. Yo siempre he pagado el CIL2 y nunca me han descontado nada. Me olvido todo el año. Quienes no cancelaron el impuesto predial del 2018 podrán realizar el pago junto al tributo de este año. Hay que recordar que desde el primero de julio ya se genera un recargo, así es que no se pagan los primeros seis meses. Así que en este año tendrá que pagar el impuesto del valor del 2019 más el impuesto del 2018 con intereses. Además, las autoridades recalcaron que para este año no existen incrementos en los valores a pagar. Porque el valor que se cobró por concepto de la ruta viva en el año 2018, el mismo Consejo Metropolitano estableció que ya no se cobre en el 2019. Actualmente se estima que en el Distrito Metropolitano existen aproximadamente 940.000 predios. Para conocer los rubros que se deben cancelar, puede ingresar a la página web www.quito.gov.ec a través del call center 1-800-456-789 o con un mensaje de texto al número 6367 con la palabra predio. Informó Sofía Vintimilla. A esta hora nos contactamos con Andrea Orbe desde el sector del Lumbicí. Los moradores agradecen la atención de las autoridades y la intervención en la calle La Niña, una de las principales vías de comunicación con las parroquias orientales de la ciudad. Así que vamos a saludar a Andreita que se encuentra ahí. Cuéntanos, Andreita, muy buenos días, ¿cuáles son las novedades? Hola, Ali, buenos días, amigos televidentes. Así es, nosotros nos encontramos en esta calle que une la parroquia de Lumbicí con la Ruta Viva y como ustedes pueden ver en imágenes, está renovada. Ha tenido una intervención integral por parte de la EMOV y precisamente para eso nosotros nos encontramos con el ingeniero Fausto Novoa, el exgerente de obras públicas de la EMOV. Buenos días, ingeniero. Coméntenos qué trabajos se realizaron aquí. La calle está totalmente con otra cara, ¿no? Sí, efectivamente. Desde el año pasado, el mes de mayo, se iniciaron los trabajos conjuntos para, como usted ve, ampliar esta vía que es importantísima, se llama Alfonso La Niña, es de ingreso al sector de Lumbicí. Entonces, es un programa que se realizó conjuntamente con la comunidad y tan pronto la comunidad hizo su parte mediante un convenio suscrito, es decir, la ampliación de la vía y el movimiento de tierras. Nosotros, como EMOV, por parte de la municipalidad entramos a trabajar en la pavimentación de la vía, que fue un poquito difícil porque es la única vía de acceso y no se podía parar el tránsito para poder ejecutar en forma permanente los trabajos. Ingeniero, quiero hacerle una consulta. Tengo entendido que hay un tramo que ya se une con la ruta viva, que aún falta, pues, de haber cambiado la carpeta asfáltica. ¿Por qué no se realizó ese trabajo ahí? Ya, esa parte de allá obedece igualmente a un proyecto público-privado porque eso va a ser los dueños de los terrenos que quedan acá en el sector. Van a ser una vía de seis metros a cambio de que la municipalidad les apruebe los permisos respectivos para la urbanización y las construcciones que van a hacer en ese sector. De tal manera que estamos esperando que esto se cristalice para que ese tramo, pues, efectivamente también se concluya. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Pero yo también me encuentro con los moradores de este sector que yo me imagino están contentísimos y voy a hablar con ellos un ratito por acá para que nos dé el sol. Eso, ahí, perfecto. Ayúdeme con su nombre y apellido y coménteme cómo se encontraba. Más bien, recuérdenos cómo se encontraba esta vía antes de ser intervenida. Buenos días, mi nombre es Nancy Naranjo, soy la presidenta de las urbanizaciones del UMBC. Esta carretera antes se encontraba pésima, en mal estado, la gente no tenía dónde caminar, los carros tampoco podían transitar de una buena manera. Realmente este ha sido un trabajo, parte de la comunidad, parte del EMOV, del EMAP, y se ha formado un grupo. Es una comisión que hemos llevado por el plazo de 13 meses para que se dé esta carretera. Realmente en 20 años no habíamos tenido ahora una hermosa carretera y también en esta carretera quien colaboró es un gran vecino de aquí, que él ha aportado, ha bajado todo lo que es la montaña, talud, ha levantado las tierras y también nosotros como comunidad y los vecinos también hemos hecho en su gran mayoría un 50% de aporte. ¿Están contentos entonces con esta obra? Totalmente de acuerdo, muy contentos, nos han dejado una vía perfecta gracias al ingeniero Novoa, que también ha colaborado bastante. Y estamos a nivel nacional, a nivel de la comunidad y todo el UMBC muy contentos y agradecidos. Perfecto, muchísimas gracias por esas palabras. Realmente se ve otra cara aquí en esta calle que es tan importante, como lo decíamos, que une al UMBC con la ruta viva y que realmente, como nos decía la vecina, 20 años no se había intervenido. Así que con estas buenas noticias yo regreso con ustedes de Estudios. Buenos días. Qué bueno realmente iniciar con esas buenas noticias el año. Gracias Andraita por ese aporte, por esa información. Realmente es una vía importante para la parroquia del UMBC, pues une ya esta carretera con lo que es la ruta viva. Así que han esperado 20 años y ahora todos los conductores y también los peatones cuentan con una nueva vía en muy buenas condiciones. Así que hay que aplaudir también ese trabajo en conjunto que se ha hecho tanto de la autoridad como de los moradores. Estas obras benefician únicamente a la ciudad, a los moradores, pues ahora van a poder transitar por una vía totalmente buena en excelentes condiciones. Ahora les contamos que el municipio de Quito aperturó una nueva ruta de transporte público en el noroccidente de Quito, denominada Katsuki de Velasco Terminal Ofelia. El recorrido es de aproximadamente 20 kilómetros. La nueva ruta Katsuki de Velasco Terminal Ofelia beneficiará a más de 500 familias ubicadas en varios sectores del noroccidente de Quito. La flota operativa tiene una capacidad para 90 pasajeros por viaje. Ya es una ruta oficial que con las mismas cooperativas que están haciendo el servicio, se ha acordado que no solamente lleguen hasta donde estaban llegando, sino que avancen hacia una parte mucho más alta. La implementación de los nuevos recorridos son parte de un proyecto municipal en marcha para reestructurar las rutas de transporte público de la ciudad, que se esperan entren en funcionamiento antes de la implementación del metro de Quito a finales de este año. Estamos listos con una propuesta muy estructurada, que obviamente se lo deberá tratar, conocer, discutir en el Pleno del Consejo estos meses, quizá lo más pronto posible, y se tomen las definiciones. Además, las autoridades rechazaron las últimas protestas generadas por un grupo de transportistas, que al parecer se oponen a estos cambios, argumentando que se han realizado mesas de trabajo con los conductores y al momento la regularización de varias rutas en el corredor de la Simón Bolívar están en proceso de prueba. Es la obligación de la Secretaría, de acuerdo a lo que mandan las ordenanzas, el regularizar estas rutas. Otro aspecto que se espera mejorar antes de que concluya la actual administración municipal, será el sistema de recaudo y con ello la decisión de un posible incremento de la tarifa de buses y la conclusión del proceso de regularización de taxis, informó Sofía Vintimilla. Y a partir del 9 de enero estará habilitada la plataforma para agendar las citas para la matriculación vehicular en Quito. Durante el mes de enero podrán realizar el trámite todos los ciudadanos que deseen sin importar el número de placa y también aquellos usuarios que quedaron rezagados en el 2018. Javier Guarderas, coordinador de la Agencia Metropolitana de Tránsito, concluye que en el año 2018 fue un éxito el proceso de matriculación, en el que alrededor de 448 mil vehículos se suscribieron. No hubo el problema recurrente de años anteriores que la ciudadanía en el mes de diciembre se aglomeraba para realizar un proceso de matriculación. Eso quiere decir que la ciudadanía en temas de ser puntuales en sus procesos lo ha realizado de manera efectiva en los tiempos establecidos. Es por esto que se previo un balance positivo también para este año. La AMT iniciará sus actividades a partir del 16 de enero. Sin embargo, la plataforma para reservar su cita estará lista desde el 9 de enero en la web www.amt.gov.es. En el mes de enero pueden realizar el proceso de matriculación vehicular todos y absolutamente todos los dígitos que deseen realizar o adelantarse el proceso. Aquestos usuarios que no lograron matricular su vehículo en 2018 deberán cancelar dos rubros, por la revisión técnica 50 dólares y por la calendarización 25 dólares. Lo que corresponde para cada año es 50 dólares por convocatoria y en matriculación igual las calendarizaciones es por año los 25 dólares si no matrícula dentro del mes que le corresponde. Recuerde que el calendario de matriculación inicia en febrero con el dígito 1 hasta noviembre con el número 0. Los requisitos generales para el trámite son cédula de identidad, matrícula previa, pagar las infracciones de tránsito y el comprobante impreso de la cita agendada. Además de la página web de la agencia, a través de la línea telefónica 1-800-268-268, los ciudadanos también podrán consultar cualquier inquietud. Informo Carolina Basante. Información importante. Ya sabe, durante este mes de enero podrán acercarse todas las personas a hacer su proceso de matriculación sin importar el número de placa y también aquellos que quedaron rezagados del 2018. Claro, tendrán que pagar obviamente una multa por no haberlo hecho en el mes que les corresponde y en el año pasado. Pero también recuerde que es importantísimo que para que usted haga este proceso de matriculación, tiene que agendar previamente una cita. Ese es el requisito principal, pues si usted va sin cita, no le van a atender. Es importante. Además, tiene que llevar la cédula de identidad, pagar previamente las multas que ha tenido, revisar si las tiene y como les decimos, hacer esta cita previa para poder ser atendido en el proceso de matriculación vehicular. Ahora vamos con las noticias de la comunidad a revisar sus denuncias. Les contamos que los moradores del sector de San Bartolo, en el sur de Quito, solicitan a las autoridades competentes el arreglo de una fuga de agua que persiste por dos meses. La comunidad ha reportado el daño, sin embargo, el problema no es solucionado aún. Con el paso de los días, litros y litros de agua se desperdician. Los vecinos del sector de San Bartolo, al sur de Quito, dicen que ya han reportado el daño, sin embargo, el problema no es solucionado. Ya llamó a mi nuera, llamó a la empresa. ¿Qué les dijeron? ¿Qué ya va? ¿Qué ya va? Nada más las quiero. Eso le digo, ya creo que son más de dos meses. Cuando se inició esto era un goteo, creo no era mucho. Yo ahora ya veo que está bastante más el incremento de agua. Esta fuga de agua es producto del daño en una tubería, según varias versiones de los moradores. Su preocupación es que la filtración de líquido pueda causar problemas en la vía. Por favor, vengan a componer, porque si no se va a dañar la calle. Esto puede alcharse todo con la humedad. Además, la acumulación de agua en la vereda y basura es otro inconveniente en el sitio. Los vecinos temen que la alcantarilla colapse. Todito está la basura. Si ya le barremos, le limpiamos. La humedad en las viviendas cercanas y el desperdicio de agua es la preocupación constante de la comunidad. Yo considero que esto, al transcurrir dos meses de estar dañado, ¿cuántos miles de litros se habrían ido a la alcantarilla? La fuga de agua está ubicada entre las calles Tomás Guerra y Manglar Alto, en el sector de San Bartolo, al sur de Quito. La comunidad espera que la solución sea inmediata, informó Priscila Cadena. Y es momento de revisar todas aquellas denuncias que usted nos ha hecho llegar a través de nuestro WhatsApp, para que nosotros, a través de las autoridades, por supuesto, le demos solución. Miren lo que sucede aquí. Este perrito ha sido abandonado un mes y medio ya. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está aullando todo el día. Seguramente se siente muy solo, no debe tener comida. ¡Qué terrible! Esto dice que es en la vía Antigua Conocoto, en el kilómetro siete y medio. Los vecinos piden que por favor se le ayude. Hacemos un llamado ahí a la agencia de control, también para que vayan a rescatarlo, vayan a verificar qué es lo que está pasando. Él no puede vivir en estas condiciones. Realmente es inignante cómo sus dueños pudieron haberlo abandonado. Debe estar pasando por frío o por hambre. ¡Qué terrible! Y miren acá. En la avenida Maldonado, este vehículo se estaciona a la mitad del parter. No le importa nada. No importa que por ahí también pueden transitar los peatones y está parqueado en la mitad del parter. Y lo peor de todo es que es un vehículo municipal que no pone el ejemplo de respetar estos lugares y de estacionarse en donde debe. Realmente hay que hacer un llamado de atención ahí. Y ojalá no sigan estacionándose donde quieren. Muy bien, muy bien. Ahí están pifiando esto porque no puede suceder en la ciudad. Y tenemos aquí un perrito. Este perrito está perdido. Se llama Chespi. Es un schnauzer y se extravió, dicen, en el barrio San Bartolo. Tenía una plaquita y estaba vestido con un chaleco con pintas cafés. Cualquier información, por favor, al 099-901-2279 o al 099-588-8540. Por favor, comuníquense si lo ven ustedes a este perrito que está perdido. Ahí está. Ahí está con el chalequito con el que se ha perdido, ¿no? Que tiene unas pintitas cafés y está con un pañuelito celeste. Por favor, sus dueños están muy preocupados. Miren. Por favor, para que nos ayuden con el arreglo de la calle La Laguna en el barrio Colinas del Valle. Y es estos en el sector de San José de Morán debido a una fuga de agua. Tremenda fuga de agua. Esto está ocasionando ya que se dañen los adoquines. Así que, por favor, hacemos un llamado a la empresa encargada, que en este caso es la EMAP, para que arregle esta fuga de agua porque esto trae consigo también otro problema y es el daño de la pilla. Ahí están. Ahí están las fotografías. Está bastante grande a la fuga de agua. Además que se está desperdiciando este líquido vital. Y miren lo que pasa aquí. Estimados, tengan un buen día. Desde el Balcón de Valle les pedimos que nos ayuden con una fuga de agua. Parece que esta es otra fuga de agua también en el Balcón de Valle. No han tenido respuesta por parte de las autoridades y ya va bastante tiempo. Y lo que les preocupa también a los moradores es que se va a dañar el asfalto. Y después, otro problema más, dañada la calle. Terrible. Ahí estamos viendo. También es de considerar. Mira, aquí lo que pasa, esto es en la avenida Alonso de Angulo, detrás del Centro Comercial de la Horro, en la vía principal que es la Joaquín Tipantuña. Existe este hueco enorme, enorme, que les tiene preocupados a todos los moradores. No pueden caminar por ahí los peatones con tranquilidad y tampoco los conductores. Los vehículos me imagino que al pasar por ahí se caen y obviamente se dañan. Se dañan sus llantas. Así que, por favor, arreglar ese hueco enorme que se encuentra, como les decimos, en la calle Joaquín Tipantuña. Y miren, el medidor de luz colgado. Esto en la avenida Chiris y el Loyal Faro en la esquina. Por favor, arreglar. No puede estar así el medidor de luz. Cualquier momento se cae y terrible. Terrible, terrible. Miren, esto sí es realmente indignante. Es de replay. Está ahí el contenedor y está saliendo humo. ¿Saben por qué está saliendo humo? Porque los vecinos han botado los años viejos, estos monigotes encendidos todavía. Qué terrible. Por eso se dañan los contenedores. Tenemos que respetar también los bienes de la ciudad. ¿Cómo puede ser posible? ¿A quién se le ocurre botar un monigote todavía encendido con llamas humeando ahí? Y por eso se dañan los contenedores. Así que hacemos un llamado a las autoridades para que miren lo que está pasando. Para que den mantenimiento a las autoridades. Pero sobre todo a la ciudadanía para que tome conciencia de que eso no puede pasar. Nosotros también, como ciudadanos, miren esta fotografía. Qué terrible. Nosotros como ciudadanos también tenemos la responsabilidad de cuidar a la ciudad. De cuidar estos contenedores que también le cuestan al bolsillo del ciudadano. No puede ser que se dañen así. Terrible, terrible, terrible. Y esta última. Miren lo que pasa. Mal estacionada esta camioneta. Vamos a leer la placa. ICG754. Se estaciona en el lugar en donde dice no estacionar. Seguimos con el irrespeto a la ciudad, a la ciudadanía, a los peatones. Tenemos que ser ya autoridades. Tenemos que hacer estos controles y multar. Porque no puede ser posible que la gente se estacione donde quiere. Esto causa congestión vehicular. Y por supuesto que los peatones no pueden transitar también por ahí, por este lugar. Realmente esperamos que las autoridades tomen en cuenta todos los pedidos ciudadanos que hemos tenido durante nuestro noticiero para que por favor se pueda dar solución. No pueden seguir así. Y además crear conciencia por parte de nosotros como ciudadanos. No podemos respetar las señales de tránsito. No podemos estacionarnos donde queremos. Y tampoco lo de los contenedores me ha dejado realmente impactada. ¿A quién se le ocurre poner así? Eso se daña. Así que por favor tome conciencia y cuide también a la ciudad. Es responsabilidad nuestra también. Ahora les contamos que las autoridades dieron solución a la denuncia presentada en este su primer noticiero de la comunidad. Es así que se reparó la fuga de agua en la calle Manuela Rea en el centro norte de Quito. Fue a través de los números de WhatsApp de este su primer noticiero de la comunidad que conocimos sobre un daño en la calle Manuela Rea y Checa. Se trataba de una fuga de agua en plena acera que ya llevaba 15 días sin ser reparada. Póngale por favor los dolores de cabeza que tienen los vecinos y que nos hacen el favor detrás a darlo. Ejemplo, fuga de agua en las calles Manuela Rea y Checa frente a casa, dice. Ven, en precio va votado, no hay varias fugas. Está una más que le contamos en la Manuela Rea y Checa frente a la casa, dice. La solicitud de los vecinos fue expuesta a través de estas pantallas y la autoridad no demoró en responder. A través de un equipo de este su noticiero, constatamos que el daño ya no existe. Ya está, porque ya está un buen tiempo, unos 15 días o más que se fuga agua. Bueno, se desperdicia y ya no se ensucia la calle. Los vecinos aseguran que este tipo de fugas son constantes en la calle Manuela Rea. Sin embargo, esperan que esta vez se haya reparado integralmente la tubería. Por lo menos de eso recuperamos parte de los impuestos, niña. Ellos están agradecidos con la autoridad. En Quito informó Andrea Orbe. En Guayaquil, la Federación de Transportistas se declara en resistencia. Afirma que la compensación anunciada por el gobierno no cubrirá el efecto inflacionario que provocaría la eliminación de subsidio a los combustibles. Por ello, le exigen al gobierno la delegatoria del decreto ejecutivo, para lo cual aguardarán hasta el 15 del presente mes. Segundo día del nuevo año y empieza a soltarse una espiral carburada por la eliminación de los subsidios a las gasolinas. Manifestarle al señor presidente de la república, licenciado Lenín Moreno, la derogatoria inmediata del mismo, por estar en contra de la escuálida economía. La Federación Nacional de Transportistas Interprovinciales delinea así el escenario, pues al margen del ajuste fiscal para optimizar 2.500 millones de dólares. No queremos asesores, queremos hablar directamente con la autoridad, en función de la cual analicemos la problemática. Esa compensación a nosotros no nos cura el problema de que no le vaya a impactar al usuario la subida. A nosotros nos impacta los trabajadores, los choferes. Los nuevos precios que son al final un aumento, inquietan también al gremio de los expresos escolares, que no se desmarca. Yo pienso que no es cuestión de que nos sumemos a FENACOTIP. Yo pienso que aquí son todos los gremios de la transportación afectados. La FENACOTIP advierte que si el próximo 15 de enero, cuando el gobierno tiene planificado elevar el precio del combustible diésel, no se ha concretado la derogatoria de este decreto ejecutivo, simplemente no saldrán a trabajar. Insisten en que la compensación es lo de menos. Ellos demandan otra cosa. Si transparentamos los combustibles con precios internacionales, pues tiene que haber una medida de transparentar las tarifas. La última palabra en manos del Ejecutivo, desde el tremor de Dos Aguas, informó Jorge Escobar. Y aunque se tenía prevista una reunión entre el sector de los transportistas y el gobierno para analizar las compensaciones por el alza de combustibles, esta reunión fue suspendida a última hora. Los dirigentes de transporte aseguran que una compensación no sería la salida más adecuada. La reunión estaba prevista para las 11 de la mañana, pero finalmente no se llevó a cabo. Los transportistas dicen que las medidas de compensación anunciadas por el régimen, tras el alza de los combustibles, no les convencen. Por ejemplo, el sector del taxismo asegura que está dispuesto a no recibir la compensación de más de 200 ganoles mensuales, si a cambio el gobierno se compromete a eliminar la ilegalidad y las plataformas digitales de taxis. Es más factible y mucho mejor el que se erradique la informalidad, la ilegalidad y estas plataformas a cambio de no recibir ningún tipo de compensación ni tampoco exigir ningún tipo de incremento de tarifas siendo consecuentes con el pueblo. Los transportistas urbanos de Quito son más radicales, no aceptarán ningún tipo de compensación. La única salida, dicen, es la eliminación del decreto que ordena el alza del precio del diésel o a su vez incrementar el precio del pasaje. Porque definitivamente tenemos una pésima experiencia con el gobierno anterior que por concepto de la compensación de la media tarifa no nos pagó del año 2013-2014. Que esta fue una decisión tomada en las asambleas nacionales, que se volverán a reunir este jueves y el próximo viernes, pero que ellos la tienen claro, ninguna compensación será aceptada. Sino que ponga las tarifas reales, es la única opción. Mientras que los transportistas pesados aseguran que la compensación propuesta por el régimen no es clara y que no pueden tener alternativa si desde el gobierno no emiten un reglamento en este caso. Bueno, nosotros queríamos primero escuchar, porque todavía no hay una cosa clara ni contundente. Un día dicen que el diésel no van a subir, después asoman que el diésel sí van a subir. No entendemos. Que los precios de los fletes subirán, afirman, pues con un precio de más de dos dólares, el galón de diésel perjudicará a sus bolsillos. Que una de las posibles salidas podría ser revisar el IVA de algunos productos de uso diario de los transportistas. Yo compro un camión, pago IVA. Compro llantas, pago IVA. Pongo combustible, pago IVA. Pago Pax con IVA. Y no puedo cruzar con nada. Ellos anuncian que no aceptarán reunirse con delegados del presidente. Piden una reunión urgente con el primer mandatario para llegar a acuerdos. Esta reunión podría darse el próximo lunes 7 de enero en Quito. Informo Javier Gallo. Y los integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Taxis mantuvieron hasta entrada la noche de este miércoles una reunión con la ministra del Interior María Paolo Roma, el ministro de Transporte Jorge Hidalgo, entre otros altos funcionarios del Estado. El tema central fue la compensación que plantea entregar el gobierno por el aumento en el precio de combustibles. Mismo que según Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxistas, fue aceptado por el gremio. Se ha determinado en categorizar a las ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y otras en la categoría A con la ratificación del subsidio consumido por galones hasta 270 galones al mes. En la categoría B, las ciudades de cabeceras provinciales con la cantidad de 230 galones y las ciudades o los cantones de cada una de las provincias que convergen a patria con 210 galones. Además, ha participado el vicepresidente del Banco del Pacífico donde se está adquiriendo todos los plásticos del exterior para podernos otorgar estas tarjetas para gozar de los subsidios o servirnos de los mismos a través de todas las gasolineras que están autorizadas para operar en el expendio de combustible a nivel nacional. Y funcionarios, así como altos directivos del SRI habrían inobservado la Ley Orgánica de Servicio Público para otorgar licencia sin sueldo a María Alejandra Vicuña con el fin de que ésta ocupe cargos públicos. ¿A quiénes otorgaron dichos permisos? Según afirmó Ledesma, se deberá seguir el proceso administrativo correspondiente. Según respondió el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma a varias preguntas formuladas por el Servicio de Rentas Internas en relación a los permisos sin sueldo otorgados a María Alejandra Vicuña éste mencionó que cuando Vicuña se postuló asambleísta durante el periodo anterior el permiso fue procedente y se mantuvo dentro de la legalidad. Cuando los servidores de carrera se postulen para participar como candidato a la elección popular procede la concesión de la licencia sin remuneración conforme a lo dispuesto en la letra E del artículo 28 de la LOCEP es decir, en el primer caso, en sus dos periodos asambleístas fue procedente y correcto el permiso emitido. De otra parte, cuando ejerció el cargo de ministra de Estado según aseguró Ledesma, su titularización obligaba a que pierda el cargo. Sí se puede otorgar una comisión de servicios sin remuneración por un periodo máximo de seis años a un servidor de carrera para ejercer un cargo de ministro de Estado exclusivamente en calidad de subrogante o encargado. Su designación definitiva como titular del cargo de ministra de Estado conlleva implícitamente una pérdida de la carrera de servicio público. De igual manera calificó de improcedente continuar con una licencia sin sueldo una vez fue titularizada en el cargo de vicepresidenta de la República. Al momento en que ella tuvo un encargo de vicepresidenta era procedente dada la temporalidad del encargo, 90 días. En el momento en que se la titularizó no cabía ya el otorgamiento de ningún tipo de permiso ya que no está previsto para tal en el ordenamiento jurídico. En este sentido, dijo el ministro de Trabajo, quedará en manos del SRI el llevar adelante la remoción de la carrera en el servicio público o en su defecto el proceso de sumario administrativo para María Alejandra Vicuña. Podrá, significa que puede hacerlo de manera inmediata. Pudo haberlo hecho anteriormente cuando no ocurrió la renuncia a su cargo en el servicio público para ocupar el de ministro o el de vicepresidente de la República. Esto no significa que no podrán hacerlo también de inmediato. Finalmente indicó que a los funcionarios y directores que otorgaron dichos permisos sin sueldo y no observando lo que permite y no la ley orgánica de servicio público debería también iniciarse procesos administrativos. Informó Javier Rosero. Y el Consejo Nacional Electoral se descarta presiones para beneficiar a partidos políticos determinados. Por otro lado, este viernes se decide el orden en las papeletas electorales que tendrán los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Será mediante sorteo que este viernes se decidirá el orden que los 43 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ocuparán en las tres papeletas creadas por el Consejo Nacional Electoral CNE. En la primera ánfora estarán los nombres de las mujeres, de las 11 mujeres. La segunda ánfora corresponderá y contendrá los 28 nombres de hombres que pasarán a formar la segunda papeleta. En la tercera ánfora que contendrá los cuatro nombres de los candidatos de pueblos y nacionalidades y residentes en el exterior. Los ecuatorianos deberán escoger en las urnas tres mujeres, igual número de hombres y un representante de las nacionalidades y pueblos. A diferencia de quienes aspiran otras dignidades, como por ejemplo prefecturas y alcaldías. Ellos están prohibidos de hacer campaña electoral. Le corresponde al Consejo Nacional Electoral llevar adelante la difusión del perfil profesional y de la propuesta que ellos llevan. Esto no coarta el derecho que los medios de difusión tengan de entrevistar en algún momento dado a aquellos candidatos a efecto de poder enterarse y transmitir también a la ciudadanía sus formas de pensar, sus conocimientos, sus experiencias, etc. De desacatar la disposición del máximo organismo electoral, se les podría cerrar las puertas. La ley determina que es causal de destitución de la candidatura, descalificación de la candidatura y no podrá ocupar su curul en el caso de que sea ganador en las próximas elecciones. Por otro lado, el CNE descartó que estén ejerciendo presión para beneficiar a partido político alguno en la inscripción de candidaturas. Esto tras la destitución del delegado provincial de la SUAI. Fue la disposición de la presidencia y de secretaría, por medio de secretaría, que se comunique a todas las delegaciones que a las personas que sellaron sus documentos y que tuvieron que salir por algún tema específico, se les atienda. Posibles diferencias entre los consejeros las califican como normales, informó Héctor Romero. Y el informe para primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal será analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional este jueves. Entre los cambios más cuestionados está la incorporación de la despenalización del aborto en casos de violación. Despenalización del aborto en casos de violación fue uno de los puntos más álgidos durante el debate dentro de la Comisión de Justicia, quien incorporó este cambio en el informe de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Discusión que continúa dentro de la sociedad civil, pues hay quienes aseguran que aunque ha tardado mucho tiempo, por fin la Asamblea Nacional dará un paso importante en este tema. Por fin la Asamblea está tomando en cuenta lo que queremos las mujeres, la posibilidad de decidir. También tienen que tomarse en cuenta que no es que estamos planteando que todas las mujeres que son violadas necesariamente tengan que abortar. No, es una cuestión de decisión. Y es que aseguran que con ello se combatiría otro tema importante. Esto lo que busca es solucionar muchos problemas de alta mortalidad, dado que hay muchos centros clandestinos en donde las mujeres se practican los abortos. Sin embargo, del otro lado están quienes rechazan la propuesta. Para Ambara Humedina, del colectivo Vida Familia Ecuador, el apoyo se debería volcar a programas de ayuda y guía para mujeres víctimas de violación. Tenemos que sanar la violación y salvar a las dos víctimas, porque tanto el niño como la madre son víctimas del violado. La Asamblea analizará el tema este jueves y aunque en algunas bancadas no se cristaliza su posición ante esta iniciativa, dicen estar abiertos al debate. Aún no se ha analizado, es un tema sensible y queda pendiente para tratar en el bloque la posición que tendremos con relación a este tema que debemos discutir. Hay el derecho de la mujer también que es importante. Aquí entramos a veces en discusiones más profundas, pero escuchemos el debate el día de mañana. Un tema complejo que su aprobación dependerá de cómo se manejen las fuerzas políticas a la interna de la legislatura. En Guido informó Adriana Rojas. Comunidad, recuerde que el día de mañana estamos de vuelta a las 6.55 en el Comercio TV y luego en este primer noticio de la comunidad a las 8 de la mañana en punto.